hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el unboxing de el pingüino de la nueva película de batman esta es una figura de mcfarland toys y para serles sincero no sé qué pensar de esta figura primero que nada sólo tiene de accesorios dos manos extras no tiene armas no tiene su arma clásica que es la sombrilla el paraguas pero en la foto del trading car en la tarjeta lo podemos ver y eso en verdad está decepcionante el esculpido del rostro no no sé no me parece que es a lo de la película se ve medio raro pero abramos la abramos los y veamos y acá tenemos entonces al pingüino de la nueva película de batman y como les digo miren como pueden apreciar acá en la foto ahí tiene su paraguas que a veces normalmente es su arma lo hemos podido ver en películas en en la serie animada pero no hay nada no veo nada desde hay que abrirlo vamos a ver si es que está ahí pero en verdad eso me decepciona mucho ni siquiera una pistola no y por ejemplo acá en esta foto tampoco el esculpido del rostro se ve medio raro ni siquiera parece un personaje completamente distinto al que vemos en el trailer eso es verdad me decepciona como diseño del personaje si éste fuera la figura estaría bien pero ya hemos visto el personaje en el trailer de la nueva película y no se parece en verdad pero vamos a abrirlo para para ver esos detalles que les digo y ahí está el pingüino y como les digo diseño del personaje estaría bien pero ya hemos visto cómo se ve en la película y éste en verdad no se ve tan mal como el de la foto acá esta foto de acá así se ve medio raro este se ve un poco mejor pero vamos a sacarle todas las cosas acá que tiene que en verdad sólo son estas dos manos y para que lo puedan ver mejor y entonces acá tenemos al pingüino y de proporciones no está mal la cara ahí más o menos obviamente no sé si ya saben que el personaje interpretando al pingüino ahí el actor es colin ferro obviamente le han puesto un montón de de prostéticas y maquillaje y para que para hacerlo más más gordito yo creo pero no se parece a lo que vemos en la película de repente un aire ahí si no me dicen si en la caja no dice que es el pingüino que bueno si dice el pingüino verdad no sabría quién es éste tiene puede ser como un gángster ahí y como les digo ahí el trading car es éste de acá no se parece y en verdad que decepción verdad de que no primero que nada que no tenga o más accesorios sólo vienen acá con estas dos manos y eso en verdad es bien decepcionante y otra cosa que les quería comentar es que he visto otra figura la otra figura de batman de bruce wayne que sale sin sin el traje de batman simplemente sale como con un scarf algo como que le está cubriendo la boca y podemos ver sus ojos y la vi esta figura el día que viste a este pingüino y no la quise comprar porque no me gustó está bien bien fea en mi opinión si algún día la encuentro ahí en remate que está 50% de descuento de repente la compro de repente también compro su moto porque esa figura viene con una moto pero aún no la voy a comprar con esta suficiente yo digo para completar mi colección de de esta de esta serie de batman que ha salido de la nueva película pero como les digo esta figura me ha decepcionado especialmente porque no viene ningún accesorio y yo creo que cumple más o menos ahí como les digo a ver esta sí está un poquito durita como esta de macfarlane a veces si son son medias duritas pero a ver bueno si este personaje a ver simplemente bueno creo que lo he comprado para completar ahí mi colección con el otro villano pero ha sido una decepción por el hecho de que no tiene ningún accesorio extra esto en verdad me fastidia muy mala y la gente de macfarlane toys que irán a sacar otra versión que venga con con los con los accesorios y como les digo ahí el rostro más o menos y bueno yo creo que cumple ahí para la colección de repente si es que le quiero poner un arma y tengo de varios accesorios de diferentes figuras que tengo de repente le pueden prestar un arma o algo que se parezca a ella su paraguas que si lamentablemente eso es lo que yo quería y no lo han no nos han dado pero bueno ahí tenemos la figura está está un poco durita esta figura verdad no no creo que estoy no estoy muy contento con esta figura a ver bueno ahí creo que le voy a tener que aplicar un poco de la secadora de pelo para que se mueva mejor a ver ahí está el pingüino pero yo creo que como les digo va a cumplir para estar posado ahí para estar en el display pero de ahí no no sé verdad si es que lo que necesitan para completar su colección comprenlo pero en verdad no se están perdiendo de nada las otras figuras que ya le echo el unboxing esas figuras definitivamente las necesitan porque están bien chéveres igual ya les he dicho recomendada a los fans de batman pero esta figura del pingüino no es bien decepcionante entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima ah